Entonces, estamos diciendo que el sistema nervioso central, acá, ¿cierto?, es el que va a controlar todo. Es el que va a controlar todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, nos estábamos quitando la idea de que es el cerebro el único órgano que está en el sistema nervioso central. Si no, hay un montón de órganos. Y luego del sistema nervioso central viene el sistema nervioso periférico. Acá está rayitas en azul. Es el sistema donde nosotros le solemos llamar los nervios, ¿cierto? Ahí están los nervios. Hay un nervio que pasa por el músculo, hay un nervio que pasa por el corazón, hay un nervio, etc. ¿Listo? Y en este sistema nervioso periférico vamos a tener tanto mecanismos conscientes, como inconsciente. Espérenme un momentín, muchachos. Ya vuelvo en un minutico. Ya, muchachos, qué pena. Ya, muchachos, qué pena. Es que me tocó ayudar a mi gatito. Ja, ja. Listo, muchachos. Entonces, nosotros vamos a tener en el sistema nervioso periférico tanto impulsos conscientes como inconscientes. Entonces, ustedes me van a nombrar qué impulsos inconscientes nosotros tenemos, movimientos inconscientes tenemos nosotros. Parpadear, respirar, ahí, bueno, acá sí, los latidos. Lo que pasa es que parpadear puede ser tanto involuntario como voluntario. Yo estoy refiriéndome ahorita solo a los involuntarios. Respirar también, digamos, si tú estás durmiendo, estás involuntario. Pero en este momento vamos a inhalar, les dice el profe de educación física. Inhalemos, exhalemos, inhalemos. Entonces, ustedes lo están controlando. En los latidos, sí, baila. O sea, si yo les digo, bueno, vamos a parar en este momento el corazón. Digestión, no puede. Camila nos dice, la digestión. Sí, o sea, nosotros no podemos decir, ay, sí, voy a digerir más rápido para acostarme más temprano. No, no podemos, ¿cierto? Muy bien, Juan Diego, entonces nos dice, los órganos internos, la mayoría de los órganos internos, bueno, los órganos internos en general, no los podemos controlar. Yo no puedo decir, ay, sí, voy a hacer que mi hígado cree más bilis. No puedo. ¿Qué otro? De pronto. No. Digamos, hay una serie de impulsos también, por ejemplo, que yo no puedo controlar, que obviamente también están dados en relación al sistema nervioso, como la producción de células sanguíneas, ¿no? Que no solo es el sistema nervioso, sí, pero digamos que también hay un montón de órdenes que se están dando ahí que permiten que se creen nuevas células de este tipo, ¿sí o no? Entonces, esto es muy importante. Miren lo que estamos viendo acá en la pantalla. Acá nos sale algo que se llama el sistema parasimpático o los nervios parasimpáticos y los nervios simpáticos. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que, ojo con esto, si ustedes se dan cuenta, tienen unos impulsos totalmente contrarios. Los dos son involuntarios en cierta medida y pueden generar también movimientos voluntarios. Por ejemplo, contraer las pupilas, ¿cierto? Dilatar las pupilas. Entonces, son efectos totalmente contrarios. Mientras el parasimpático, ¿cierto? Lo que va a hacer es intentar relajar el cuerpo en algunos momentos, ¿cierto? El simpático va a hacer una respuesta rápida. Es decir, si nosotros estamos en una montaña rusa, ¿qué sistema se va a activar más? ¿El simpático o el parasimpático? Según lo que les acabo de decir, obviamente. El simpático. ¿Por qué? Porque este va a dar una respuesta rápida, chicos. Este, el parasimpático es calma. Cuando nos vamos a dormir, cuando estamos tranquilos, cuando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero el simpático va a hacer una respuesta muy rápida también. ¿Listo? Por ejemplo, esto en donde lo vemos. Acá principalmente. Movimientos lentos del corazón. Si no. Latidos. Acá dice latidos lentos. ¿Cierto? Y miren acá. Aumento de los latidos. ¿Cierto? Esto va a generar un movimiento rápido, a respuestas rápidas. Es decir, acá se va a producir, o este efecto del sistema simpático, va a ser gracias a una hormona principalmente, llamada la adrenalina. ¿Listo? Este va a ser la respuesta involuntaria rápida, y esta va a ser la respuesta involuntaria lenta. ¿Listo? Entonces, miren que, en todo el tiempo, el cuerpo está buscando equilibrio. Nosotros hemos visto varios sistemas, desde el año pasado también veíamos sistemas, incluso si lo quieren ver, desde los ecosistemas también. Pero estos siempre buscan un equilibrio, y hay una parte que va a buscar ese equilibrio, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos. ¿Sí? Como estas formas de equilibrio se están dando, a lo largo de todo el cuerpo. ¿Hasta ahí bien? Amigos míos. Listo, muchachos. Bueno. Ahora vamos a pasar a la parte divertida. Ahora sí, nos vamos a esta parte del sistema nervioso central. que la parte del sistema nervioso central, no es solo el cerebro, ¿no? Ya eso lo tenemos muy claro. Sino que vamos a tener un montón de funciones importantísimas, y de órganos también, ¿cierto? Que nos van a ayudar con todos estos procesos. Entonces, a ver. Nosotros vamos a tener, bueno, lo primero, lo primero, el cerebro, ¿sí? Acá en el cerebro, nosotros vamos a tener todos los movimientos conscientes y todo lo que sea consciente. Ejemplo. Vamos a tener, bueno, la percepción de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos, amigos? Son cinco, dicen acá. ¿Cuáles son los sentidos? Chicos, ¿cuáles son los sentidos? Ninguno sabe cuáles son los sentidos, ¿ni uno? Ah, bueno, Gui, ahora ya, gusto. Tacto, ¿cuál más? Vista, nos dice por acá, ¿no? ¿Cuál otro? Olfato, muy bien, y falta uno. ¿Cuál? El oído, muy bien, Rodríguez, por ahí lo dijo. Y Ariana ya no los dijo todos, listo, bien. Entonces, todos estos coordinados van a ser impulsos que se van a recibir en el cerebro. Es decir, casi todo lo que nosotros estamos recibiendo casi todo, no todo, pero casi todo lo que estamos recibiendo se va a llegar al cerebro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todos los sentidos se van a percibir, ahí, se van a sentir, valga la redundancia, en este pedacito del cerebro. Ojo acá, miren, lo que les decía, los movimientos voluntarios, ¿cierto? Hablar, ¿listo? las emociones, ¿listo? Sin embargo, lo que les estaba mostrando anteriormente, el sistema simpático y parasimpático, etcétera, también, o sea, esto que llaman sistema límbico, también participan las emociones, no es el único, el cerebro, ¿no? Y, obviamente, en nosotros, ¿cierto? Pensar. Entonces, miren la importancia del cerebrito, ¿sí? Pero lo más importante, porque nosotros no vamos a hablar solo de humanos, ¿no? Sino nosotros vamos a hablar también de animales, por ejemplo, los vertebrados. Por favor, alguien que me recuerde cuáles son los grupos de vertebrados que existen. ¿Cuáles son los grupos de vertebrados que existen, amigos míos? Mamíferos, ¿cuál otro? Reptiles. Aves. Muy bien. ¿Cuál otro? Amfibios y falta uno. Falta uno. Falta uno, chicos. ¿Cuál otro? Amfibios, reptiles. Ah, listo. Ya Camila no lo dejo. Peces. Amfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, hay un, hay un, hay una relación, aunque puede haber excepciones, hay una relación entre el cerebro de un pez, ¿cierto? hasta el cerebro de un mamífero. Hasta el cerebro de un mamífero. Cada vez se va volviendo más grande y complejo. ¿Sí? Hasta llegar a los mamíferos. Los mamíferos tenemos los cerebros ya muy desarrollados. ¿Sí? El único que llega a tener lenguaje, a tener pensamiento como tal, es el humano, es el único. ¿Sí? Pero hay otros vertebrados que también han desarrollado, ¿cierto? Este cerebro de una forma tremenda y eso les permite muchas habilidades. ¿No? Muchísimas habilidades. Bueno, estaba diciendo, estaba explicando el cerebro que Auris me está pidiendo que haga el recuento. Entonces, lo que estaba explicando era el cerebro. Ahí tenemos la percepción de los cinco sentidos, ¿cierto? Movimientos voluntarios, todo lo que nosotros pensemos y hagamos, etc. Nos trae lenguaje, hablar, las emociones se van a interpretar ahí, pero no es el único encargado de eso. Tenemos pensamientos, pensar. Entonces, se está explicando eso, Auris y ya. Se está explicando cómo el cerebro sea adecuado. Los únicos que pensamos somos nosotros hasta el momento, creemos eso. Pero el cerebro en los vertebrados, ¿cierto? Es muy desarrollado. Y va a tener esta forma, ¿no? Va a tener esta forma. Ya va a empezar a tener esta forma. Y nosotros, lo que les digo, cuando volvamos y hagamos nuestro querido laboratorio de disección de encefalo de ave, vamos a ver que la disposición va a ser esta, también en las aves. Y su cerebro, respecto al tamaño que tienen, pues va a ser grande también. ¿Y por qué va a ser grande el cerebro de las aves? Porque, pues, principalmente muchas de ellas van a tener vuelo. Entonces, el movimiento que deben tener es muy, muy, muy amplio. Entonces, el cerebro se ha adaptado también este tamaño para el movimiento que tienen que hacer. Como volar. Es un movimiento voluntario. ¿Listo? Ahora, vamos a tener en la parte de arriba, ¿cierto? Algo llamado el tálamo. ¿Listo? Y va a ayudar junto con el cerebro a las fuertes, o bueno, a la intensidad del movimiento. ¿Listo? Por eso dice acá y del tono. Control del movimiento y del tono. Entonces, nos va a permitir varias cosas importantes. Va a permitir controlar el movimiento voluntario de que va desde el cerebro. Pero ojo con esto. En esta zona de acá, acá es donde se relaciona la zona donde nosotros podemos hablar. Muchos biólogos dicen, neurólogos, bueno, ya descubrieron, ¿no? Que esta es la zona donde las neuronas empiezan a interactuar y nos permite hablar, ¿no? Ah, bueno, acá yo me recuerdo un tema que se me había olvidado. Profe, ¿qué era lo que nos iba a explicar de la luz? La luz es un tipo de energía, pero es un tipo de energía que también nos da algo muy importante a nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos da la luz? Por lo menos a nosotros los humanos, que es muy importante para nosotros, ¿qué nos da? Chicos, ¿alguna idea? Vitamina D, sí, es muy chévere, vitamina D, pero pues eso lo da principalmente la luz del sol, yo digo la luz en general, no solo la luz del sol, la luz en general. Mejor dicho, miren a la pantalla en este momento, a la pantalla de su computador, de su celular, en lo que estén, y miren lo que yo estoy señalando, por ejemplo, acá yo les digo, ah, bueno, esto, nos deja ver los colores, pero es algo más allá de, hagan de cuenta que esa pantalla, de un momento a otro, pin, deja de producir luz, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Esa pantalla deja de producir, se apagó, listo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dejamos de tener? No vemos nada, y si no vemos nada, no tenemos qué, y si no hay luz, no tenemos qué, vamos chicos, yo sé que ustedes pueden, un sentido, sí, o sea, eso es el sentido de la vista, sí, pero algo más nos da la luz, o sea, es algo muy importante, y es información, o sea, la luz nos da información, nos permite acceder a información, por ejemplo, cuando yo en algún momento de la vida les explicaba que cuando nosotros vemos a las estrellas, ¿cierto? lo que estamos viendo es el pasado de las estrellas, porque la luz que salió hace miles de millones de años luz, hasta ahora está llegando, lo que nos está tratando de decir eso que yo les digo, es la información lumínica, ¿cierto? que está llegando, hasta ahora la estamos interpretando, ¿sí? eso es lo que nos da la luz, información, por eso cuando yo les digo, el sol demora ocho minutos, ¿cierto? el sol demora ocho minutos de en llegar a la tierra, ¿cierto? el rayo de luz que está saliendo en este momento del sol va a llegar en ocho minutos, es decir, cuando nosotros vemos al sol, si llegásemos a poder verlo directamente, ¿cierto? lo que estamos viendo es el sol como era hace ocho minutos, y lo mismo, la luz que está llegando, golpea, digamos, están ahorita en su sala, en su estudio, lo que sea, dónde están, entonces va a golpear la luz, los libros, la mesa, el computador, todo lo que está iluminando, y está llegando a sus ojos, y sus ojos van a interpretar, ¿cierto? va a interpretar esa luz que está llegando, entonces me pregunta, Carrillo, ¿hay formas de ver las estrellas en tiempo real? Es muy difícil, es muy difícil porque no se ha conocido nada más rápido que la velocidad de la luz, y con esas distancias tan grandes, la luz no puede llegar en tiempo real acá, ¿no? Entonces no, no se podría, ¿listo? Entonces miren esa luz como está interpretándose acá en el cerebro, ¿cierto? Porque es uno de los sentidos, pero la luz nos va a permitir relacionarnos, digamos que nuestro sistema nervioso se haya relacionado o se haya adaptado, evolucionado, para recibir este tipo de información, es muy importante, es demasiado importante, porque eso nos da un montón de adaptaciones hacia el medio, ¿sí? Ya poder ver bien, mirar las profundidades, etcétera, esa información que estamos recibiendo es fundamental. ¿Hasta ahí bien? Bueno, sigamos. Tenemos algo muy, 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 muy importante, ¿cierto? y es el hipotálamo, miren esto, o sea, el hipotálamo es fundamental, ese ya lo hemos visto mucho, el hipotálamo realmente, ah, Juliana estaba preguntando, ¿es verdad que los ciegos no ven nada literalmente? ¿Cómo así? No entiendo, ¿es una pregunta o es una afirmación? Sí, los ciegos no ven, pero, digamos que no vean, no quiere decir que no reciban información, obviamente ellos reciban información, porque en el sonido se transmite información, en el tacto también se transmite información, ¿no? En el olfato también se transmite información. Profe, ¿y cuando hay un eclipse eso no es la luz que persimimos en tiempo real? A ver, lo que pasa es que nosotros sí estamos recibiendo una luz, pero el primer rayo de luz que está saliendo del sol se demoró ocho minutos en llegar a la Tierra. Ahora, lo que tú estás percibiendo en tiempo real es un reflejo de esa luz, ¿sí? Es un reflejo. bien, entonces, el hipotálamo principalmente va a ser muy importante para los mamíferos y las aves, ojo, mamíferos y aves, porque nos permite regular la temperatura. En el caso de anfibios, reptiles, peces, pues no tiene esa función, porque ellos son animales de sangre fría, ¿listo? Y dependen mucho del ambiente. Las aves y los mamíferos no, tenemos sangre caliente, porque el hipotálamo lo que nos ayuda es a calentar nuestra sangre, mantenerla, en el caso de nosotros, a 37 grados centígrados, ¿no? vamos a tener nuestro amigo, el cerebelo, miren esto, miren esto tan importante, centro de coordinación, nos ayuda a coordinar lo que es arriba, abajo, derecha, izquierda, si el profesor Miller nos dice en algún momento, brazos arriba, brazos abajo, brazos a la derecha, a la izquierda, ¿quién está participando principalmente el cerebelo en función con el cerebro, ¿listo? Nos permite coordinar, ¿listo? Y entonces, miren lo que dice acá más abajo, integra la información que recibe de los cinco sentidos, ¿cierto? Y la información cerebral, entonces, están trabajando las dos al tiempo, ¿listo? Hay coordinación ahí. y hace que los movimientos sean fluidos y coordinados. Si usted es muy malo para la coordinación, quiere decir que el problema no es de su cerebro, ¿se no? El problema no es de su cerebro, el problema es de su cerebelo. Y mire la parte donde se encuentra el cerebelo, o sea, está abajito en la parte de atrás, ¿cierto? De el cerebro, ahí abajito. Luego tenemos este, bueno, este lo voy a dejar al final porque es que en serio es muy importante. Entonces, tenemos el hipocampus, miren acá, esta partecita de acá abajo. Y tenemos el sistema límbico, ¿cierto? Entonces, miren acá, la memoria y el aprendizaje a los que vieron la película intensamente. Entonces, la mayoría de esta se encuentra se va a basar en la película de intensamente, se va a basar en esta zona. ¿Listo? Y también miren las emociones, o sea, obviamente, si nosotros no vemos la película intensamente, también, ¿cierto? Es una película muy emocionada, la chica se pone triste, etcétera. Los que no se la han visto, por favor, veansela, es muy buena. ¿Listo? Entonces, esta zona va a ser muy importante. Acá aprendemos, miren, en este pedacito pequeñito de acá, es donde se coordina el aprendizaje, ¿no? Porque el cerebro también va a interpretar toda esa información de aprendizaje, pero acá es donde se coordina todo, el centro de mando del aprendizaje, ¿sí? y lo tenemos que estimular cada vez más para aprender mucho más. Médula espinal, que ya la conocemos, ¿cierto? Entonces, conduce las sensaciones al cerebro y no solo al cerebro, sino todo el sistema nervioso central, ¿cierto? Y lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario, es decir, lo que les está diciendo ahorita la médula espinal, recuerden que es la larga que está cubierta por la columna arterial, ¿cierto? Y transmite todos los impulsos, tanto voluntarios como involuntarios. Me pregunta acá Carrillo lo siguiente, profe, ¿pero eso de la coordinación se puede arreglar? O sea, ¿con el tiempo, la práctica? Sí, claro, eso ayuda. Entre más práctica, entre más estemos en ese proceso, más vamos a poder, o mejor, vamos a poder hacer estos movimientos, ¿listo? Y por último tenemos el tronco encefálico, ¿listo? Miren acá lo que controla esto tan importante y miren la parte en la que está. O sea, en esta parte junto con el vulvo raquidio que está acá, miren, miren esto, va a controlar latido del corazón, respiración, el sueño, ¿cierto? Vigilidad es cuando nos estamos despiertos. Bueno, núcleos nerviosos de los sentidos, es decir, ahí es donde van a llegar los impulsos de los sentidos, como se van a interpretar, pueden ser también rápidos, los movimientos de la cabeza y el cuello, lo cual es gravísimo, ustedes han visto en películas, etcétera, cuando se dan un golpe acá es gravísimo y una persona puede morir, ¿por qué? Porque si se dañan los nervios de esta zona, acá en la nuca, rápidamente podemos perder el control del corazón, o sea, ese control no lo hace el cerebro, sino lo hace nuestro vulvo raquidio, acá hace falta y también, digamos, todo lo que no controlamos está ahí, todo lo que no controlamos, digamos, si nosotros estamos hablando de lo que me decían ahorita, también el sistema digestivo está ahí controlado, ¿sí? Entonces imagínense un golpe ahí que se dañe esa zona, es gravísimo, no es lo más importante, lo más importante no es el cerebro, el cerebro es muy importante, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar también, se le suele llamar el sistema vegetativo, por eso cuando una persona pierde la movilidad del cerebro, o sea, la coordinada de que ha estado vegetal, se le llama por esta parte, es decir, esto no lo podemos controlar, y se mantiene solo por sí mismo, ¿listo? Esto ya se sale de nuestras manos, no podemos hacer nada, ¿listo? Entonces si hay un daño fuerte en el cerebro, lo que queda funcionando, y acá no, lo que queda funcionando es esto, y mantiene el cuerpo vivo, es por esto, pero sería movimiento involuntario, ya no podríamos tener el control de nuestro cuerpo, de lo que quisiéramos, sino que ya solo dependeríamos de esto, y nos tendrían que conectar máquinas para algunos procesos, ¿sí? Eso es lo que llamamos un estado vegetal, ¿listo? ¿Hasta ahí bien, mis amores? Bueno, muchachos, hasta ahí voy a dejar el tema de hoy, quedan tres minutos, tres minutos que vamos a dedicar a preguntas que tengan para cerrar ya este temita por hoy, y lo seguimos el viernes. ¿Alguna pregunta, amigos míos? Gracias. ¿todo quedó claro? ¿profe la tarea es un resumen de esta clase? pues no sé si lo sea ahí en Edmodo dice que es lo que hay que entregar ¿listo? creo que suena escrito listo muchachos si no hay más preguntas los amo, los amo, los amo mucho y nos veremos el viernes ¿listo? si es un escrito del sistema nervioso si no estoy mal la tarea ¿listo? no seen si no hay más si no hay más